y mi gente que lo que con que lo que el vídeo de hoy se trata de los arcs vuelve a hablar de los arcs un juego que acaba de salir hoy ayer salió al de 8 de febrero salido para lo que compraron para cualquier tipo de paquete el día 11 sale para todo el público así que voy a hacer un disco para este juego para jugar con todos ustedes interactuar compartir información y todo eso así que son todos bienvenidos no olvides suscribirse a la que compartir y voy a dejarlo con el vídeo de si vale la pena o no y cómo se ve y la intro la intro es muy buena bienvenido mi gente a un vídeo más de resuelve que lo que con que lo que tenemos la pampa en día hoy estamos aquí en una nueva serie que estoy loco estoy emocionado que estaba loco por traerla no tuve la oportunidad de jugar en la beta pero si tengo la oportunidad de jugarlo ahora así que espero que lo disfruten vengo con los arcs ok tengo un amigo que tenga el disco conmigo vamos a ver el juego lo primero si vale la pena no vale la pena que tiene bueno que no tiene bueno y no quiero compartir esta información con ustedes así que vamos a empezar no olvides suscribirte darle like y compartir vamos a jugar en sudamérica y vamos a jugar en agatón ok agatón vamos a jugar en agatón así que son todos bienvenidos a unirse vamos a ver 2 a la miel la tele tenemos guerreros magos pero que esta animación es tan gritó al oye no se ve no se ve la transmisión no se ve la transmisión ya te la pasa a la miel la tele y de ver un segundo de tener que ponerle la transmisión y ahora se ve la transmisión ok pero tenemos guerrero que es el que yo te estaba diciendo que tú me deciste que quiere aguantar y pegar y eso como la gran hacha ahí está lo de la héroe magos qué duro esto soy alguien dime también la tele bueno gente vamos aquí vamos aquí vamos a ver a ver qué más tenemos artista marcial esto se ve de puta madre buenísimo altillero altillera eso se ve psicópatamente asesino a mí me encanta el asesino yo vi el asesino desde la primera vez y me encanta ok gente miren según lo que tengo entendido aquí guerrero avanzadas ok artillero de lanza y paladín esto viene siendo lo melé mago viene siendo la distancia tenemos mago y hechicero ok está bueno y lo bardo está bueno también artistas marciales vamos a ver cuáles tenemos bailarín está bueno matón super bueno combo puño espiritual está bueno los artistas marciales nada más tenemos el golpeador bueno y golpeador tenemos tíder o antillero que tenemos gente se hace invisible el franco tirador eso está bueno está muy bueno casa demonios también está bueno aunque el artificero también se ve bien se ve bien se ve bien artillera pistolero y asesino asesino tiene espada letal casa sombras ok bueno también podemos ver aquí abajo está muy buena la gráfica me encanta aquí podemos mover aquí abajo que define que tiene mucho si tiene mucho ataque si tiene amigable para atrás a un segundo porque todo la música y yo como que no soy muy musiquero a mí no me gusta mucho aquí sí creo que no molesta tanto entonces aquí abajo vemos que muestra ok dificultad estas son las dificultades no lo veo que diga estrellas ni enseñe a estrellas entonces aquí vemos los atributos aunque sea lo que más tiene esa clase asesino no tiene casi defensa pero tiene destreza y tiene poder de ataque y un poquito de rango tiene no tiene rango destreza poder de ataque defensa y apoyo no tiene porque antillero tiene los 3 a rango poder de ataque y destreza bien tista marcial tiene ataque destreza y defensa aquí pueden ver ahí más o menos lo que están buscando ustedes el guerrero tiene un poquito de todo pero poco menos ataque antillero me gusta también y asesino pero asesino me gusta más bueno vámonos con el asesino mi gente yo cogí el asesino asesina asesina sin matar asesina uff wey tiene muchos carácteres para matar y eso sería bueno que pudiera ser hombre o mujer pero por qué solamente o solamente mujer pero bueno sí si ya un y no se ve bien tú eso es tiling dale tiling es útil y dale tiling ok estos cinco guardar seleccionar el fondo en el fondo así como los dark oscuro 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 el fondo debería poder pero bueno vamos aquí y vamos a ir mucho y que mucha lo que era como lo que es y se desflota hay médico y la voz está bien aplicar cambios vamos a ver el nombre de resuad vamos a ver a ver a ver nadie ha cogido mi nombre todavía vamos ya vamos ya vamos ya vámonos pase de poder vamos a ver el pase de poder como lo tienes un pase no puedes usar como que no tengo pase de poder como que no tengo pase de poder porque no tengo un pase de poder como si como si yo tenía un pase tengo que ver cómo reclamar el pase de este que no me dice que no tengo un pase de poder no sé por qué pero vamos a ver lanzar ok hasta que sí como dejarlo así hasta la y cuánto ataques aquí creo que éste me sale mejor sí vamos ya un modo de centro profano por defecto fotosensibles vamos a dejarlo así vamos a dejarlo así mi gente como ya vamos a seguir vamos a seguir los primeros pasos a ver qué tal no va yo estaba loco por probar yo estaba loco por probar bueno mi gente si te gusta el contenido deja tu comentario dale like comentar hoy voy a subir también un vídeo de hablando de las cosas que convienen sí o no como cómo empezar bien en el juego así que prepárense que viene mucho contenido viene mucho mucho contenido y estamos vamos al game lo sabe le va a ser mucho esto viene bueno me llaman me llaman me llaman esto se puso rico vamos a ver lo bueno es que uno viene de Avion que ya está acostumbrado a todo esto sistema normal que por aquí ok tiene una gráfica esto tiene una gráfica duro esto está duro aprendido esta vaina vamos a ver a ver a ver ok está buena la venta está duro un color 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 que no moleste una letra g pulsaje ok cuando tu abre el libro tu decide lo que quiera hacer nada amame una puñada esta me gusta amame pollo movilidad y la de sombra tiene rango ok esta tiene ataque movilidad defensa ok tiene un poquito de defensa esta tiene un poquito más y tiene la de rango no si me gusta me gusta me gusta me gusta probar probador de clases no se va a tomar no se ok ok esto está bueno te deja probarlo antes de salir ufff está buenísimo esto si me gusta me gusta me gusta invocar monstruos ufff puede invocar monstruos no no me hagan eso cabrón uuuh esto está buenísimo ok ufff 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 uff ufff uf 8 ufff uc ufff uf scene wal що controles básicos y el rato ok tu control rato atacar con dirección ok entonces bueno bueno me interesa muchísimo ok probar otra clase vamos a probar es probar clases vamos a ver para la letra invocar jefe vamos a invocar un jefe ahora vamos a ver a una vez y esto está muy bueno sea que esto te da la oportunidad antes de tú comenzar a jugar ok que pulsa el botón de habilidad a través del momento justo eso está bueno a la invocación control básico entonces vamos a invertir caminamos aquí y pegamos el clic izquierdo ahora si estamos bien y bueno finalizar el problema por aquí me gusta la sombra es así vamos allá vamos fuimos el destino pensármelo elegir este destino hoy el juego está muy bueno muy bueno muy bueno realmente se ve súper bien logro completado ok también vi que tiene una opción cuando estaba buscando un vídeo aplicar así y esto es muy bueno muy bueno porque ven hasta dónde llega mi pantalla mi visión esto es como un audio online ratio de pantalla esto no hay que modificarlo ya la verdad y tú y ve cómo crece mira 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 se ve hasta la columna y y esto te hace ganar más pantalla de los dos lados entonces eso es muy bueno un salaje pero sigue tu camino ok ok y como no me puedo ir vamos a ver ok, ahora si que por la misión hay vámonos que me da importación cae, cae jejeje esto está buenísimo ¡Alfé! ahí vengo yo, sí sienten el ki, ellos sienten el ki chuchuchuchuchuchuch香 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Llegamos al fin! ¡Suscríbete al canal! 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 porque ya la tenemos puesta y no en un carácter así que la recompensa por encontrar los tesoros y quieres decir son tiempos sonido sonido botella de agua fresca pero suave voy a buscar el psoe escondido y que todavía no se ha encontrado nada no 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 lo que tenemos aquí la habilidad está acá tiene el nivel 1 consumo de maná una estabilidad demonio acá para dar un golpe de trabajo hacia adelante tres veces lo que significa cerca cerca de mí me gusta así con la pantalla estirada tal porque el mínimo apuntar vamos a ver la bestia es que se acercan llevo la acción dentro del ivano y eso a la mierda de ley vamos a matar los troles a los troles nadie vamos a ver cuando salieron todos los troles como ya está bueno Estamos ya. ¡Buenas! sí 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 vamos los ok crónica todo el tesoro el ataque de los tron cuatro vías que hay aquí ya lo que brilla con él pero no vamos a posicionar por ahora sí explicas lo que sabes cómo gestionar tus habilidades de combate explicas media que vayas adquiriendo experiencias de las puntos de habilidades usa para aumentar el nivel de habilidad cuando el nivel de habilidad llega a 4 al 7 y al 10 podrás personalizar tu algo de habilidades en algo de habilidades te permite configurar las habilidades para diseñar tu propio estilo de combate según el árbol de habilidades las habilidades de combate pueden ser más rápida fuerte e incluso tener más poderes especiales ya tienes experiencias no cabe duda de que encontrarás la habilidad de combate perfecta para ti en saltar antes de empezar la expedición comprueba tus habilidades de combate porque no abres la ventana sin nada acá porque habilidades de combate son mis habilidades de combate reiniciar bla 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 ok estabilidad no se aplica al contenido que se aplica en el libro de continuación que son los libros más de tu ajustes tener ajustes personales que da sin haber también se quedan sin por ahora una a 3 al cenar vamos allá bien por allá por qué farmear y todo eso lo que se cree que las ruinas de truja están protegidas por los dioses el juego está muy bueno tiene muy bueno muy bueno detalle me encanta la gráfica la animación y se ve muy limpio el trabajo se ve muy limpio este trabajo realmente y está bueno está bueno el arca contiene un gran poder el poder de crear y el poder de destruir como un dios si al menos supiéramos donde se encuentra no si todo el dios hacer no 3 i 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 ok se puede trabajar como tiene que ver no es que ven por aquí delincuentes Eh, lo mismo, ¿no? bueno no voy a pelear aquí, yo no siento experiencia buenísima y tenemos ok todo esto lo voy a ver más tarde, los títulos y todo eso quiero hacer la entrada a ver cómo va la secuencia bien ok 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 ¡Gracias! 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 De otra forma Eso, Tilín Me baja la paya a la novena pero tiene un gráfico tengo que tener un gráfico bien duro que ha pasado la puerta pero es algo bueno la roca casi no puede leer la calidad pero será un elegido es elegido suave vamos ya bueno vamos a ver qué va a pasar el mapa yo creo y algo ahí el mapa i i i i i eso vamos a ver este es el dispositivo que había necesito aquí i donde i i i vamos a ver que no va a salir ahora realmente está muy entretenido algo va a pasar llegaron lo maleante el demonios como yo cuantos son cancho izquierdo el derecho no tiene que ver si a la mierda se va a la joven por eso que se vuelven en piedra se jodió el capitán a la mierda capitán para que es una trampa bien la versión difícil ahí lo salvo vamos a salvarlo vamos a tomar vamos a salvar no quería ser buena gente para ello me encargó para ello me encargó si tú lo sabes vamos a la mía en la tele ha brotado muy bueno está buenísima yo quiero llegar ya a la ciudad voy a ir bueno no oye oye no ay 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 me ha chocado el corazón abro por aquí ok sí sí y yo creo que yo a ver a ver a ver a ver a ver ¿Qué carajo? ¡Oh, fresco! ¡A pelear, mis valientes! ¡Mienda, mienda! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, perro! ¡Venga! ¡Vámonos! ¡Vámonos! el último de todo a la mierda tiling está bueno que sabe que iba a eso sí hay que saber que iba aquí ah no y en el móvil como que pero que ya voy a entrar ok bueno me mandaron para allá vamos a ver cuando el caos del abismo vuelva a abrir los ojos el orgullo de los leones hasta su nido está duro esta vuelta va a ver el destino te llama a la tele o también el mago vivió estás bien un ancestral y poderoso debido a ser un guardia de los terroristas sobre arca porque hoy no me entiendo tendrás algo que ver como digo yo a la protección de la orden de servicio puede que ese sea tu próximo destino suave gracias a ti y descubierto muchas cosas el tesoro de la profecía para que ha realizado la profecía de nuevo y aquí nos separamos pero no y volveremos a ver se parece a guincho de la serie que tenía el pelo blanco que siempre andaba con ahí se se parece así mira como mueve las nalgas ahí fuá 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 oh shit sabía algo raro la cara de él uuuhh es el malo perros uuuhh es el malo perros a la mierda de ley pero esa intro tan larga te amo casi una hora posa de la runa al fin al fin creo que llegué a la ciudad si llegamos a la ciudad bueno mi gente hasta aquí dejar el vídeo de hoy espero que le guste espero que lo hayan disfrutado de en su comentario no olvides suscribirte al like y compartir sígueme en twitch voy a comenzar a hacer live en twitch otra vez de esta gran serie de este gran juego muchos capítulos buenos vengo con tutoriales vengo con guía vengo con de todo voy a entender un poquito el jueguito voy a jugar y todo ese tipo de cosas así que chao chao